¡Hey! Hoy os voy a traer 6 curiosidades sobre el videojuego con los nombres de protagonistas más flipados de la historia. Axel Stone, Adam Hunter, Blaze Fiedling. Pues, obviamente, Streets of Rage. Vamos a empezar hablando de diferencias entre versiones porque hay unas cuantas en Streets of Rage. El nombre en japonés es un tanto absurdo si lo traducimos porque es bare knuckle, nudillo desnudo. Así que, bueno, mejor Streets of Rage, que se queda así. Y, sobre todo, gracias a las diferencias entre portadas, podemos saber dónde tiene lugar el juego, que es precisamente en Nueva York, porque en la portada estadounidense aparece, digamos, el Empire State. Pues no hay dudas, claro. Vamos a seguir hablando de la portada porque tiene detalles bastante curiosos que podrían haber defraudado a algunos fans. ¿Por qué? Pues porque aparecen máscaras, enemigos con máscaras, que no están en el juego luego, al igual que aparecen armas de fuego, que en mi rastro de ellas cuando nos pegábamos por las calles. Seguimos con diferencias. SEGA también hizo versiones para 8 bits en Game Gear y en Master System. Y en Master System se anuló el cooperativo y, bueno, hay un jefe que cambia. Una de las cosas por las que es conocido Streets of Rage es porque innovó bastante dentro del beat'em up gracias a sus dos finales. Hay uno canon y uno que, bueno, pues es un poco no oficial, en el que al luchar contra Mr. X, pues podíamos decidir si darle una paliza que flipas y acabar con el crimen o unirnos al sindicato. Además, había un tercer final, que era cuando jugabas en cooperativo con un amigo. Si uno decía que había que unirse al sindicato y otro que no, pues ¿cómo se va a resolver el conflicto en Streets of Rage? A puñetazos los unos con los otros. Y vamos con golpes, ataques especiales, porque uno de los ataques más característicos del juego era la aparición de un coche patrulla y el policía disparando un bazooka. Bueno, pues ese mismo ataque viene de E-Swat, el videojuego. Y destaparemos la verdad sobre Street Fighter. ¿Por qué? Pues porque Blaze tenía un ataque que es el Kikousu, que seguro que os suena de Chun-Li. ¿Quién lo hizo antes? Pues Blaze. Y terminamos con uno de los personajes insignia, Axel Stone, que no se llamaba así. En el desarrollo tenía el nombre de Hawk. Bueno, ya no os diréis cuál preferís. Y sobre todo porque este personaje hace una referencia al legendario Sonic, la mascota de SEGA. ¿Por qué? Pues porque las zapatillas que lleva tienen, digamos, el mismo diseño que las de Sonic, con así blanquito, rojo y azul. Y concluimos los puñetazos y las tortas, como siempre. Darle like, suscribiros, activar la campanita, decirnos qué juegos queréis que salgan aquí en esta sección. Y os dejo una última pregunta. ¿Quién era la señora esa que todos mencionaban en el juego? Ya sabéis. ¡JULIA! 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 ¡Gracias!